Bueno, parece que nuestra Kandas pasó todo su verano pendiente de lo que hacíamos. ¿Verano? Creo que lo prohibieron hace mucho. ¿No tienen verano? Eso es... es terrible. Verano. Suena peligroso, pero fascinante. ¿Qué es? ¿Qué es el verano? ¡Vaya! ¿Por dónde hay que empezar? Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante... Y más calor se nota. Verano. Es cada momento valioso de verdad. Verano. Es como el mejor cuento que se tiene que contar. Helados y refrescos fríos, ¿qué voy a tomar? Verano. ¿Por dónde hay que empezar? Verano. Es tanques y piscinas y maqueras para el calor. Verano. Bicicletas y patines y descalzo estoy. Y a veces. Sorte y practicar. Crear nanorobos. Los besos de Frank y Frank. Verano. Un dodo encontrar. A un país pintar a tu hermana furiosa. Oh, alto. Creo que vamos muy rápido. Verano. Verano. Es juegos y cigarras, limonada, hay que beber. Verano. Sentarte con tu hermano en el patio, bajo un gran árbol, a pensar. Es para mí lo ideal. Verano. Los días más largos, las noches cortas, el sol brillante y más calor se nota. Verano. Es cada momento valioso de verdad. Verano. Es como el mejor cuento que se tiene que contar. Helados y refrescos fríos, ¿qué voy a tomar? Verano. ¿Por dónde hay que empezar? Verano. ¿Por dónde hay que empezar? Vaya, se oye muy divertido. Y esa es la punta del iceberg, como este verano. Por ejemplo, construimos una montaña rusa, fuimos estrellas de rock, viajamos a través del tiempo.